Música Buenas noches amigos de televidentes de canal Alta Visión damos inicio a un programa más de vitrina deportiva hoy un programa muy especial estamos cumpliendo un año lo vamos a celebrar en grande hoy acá con los compañeros Buenas noches compañeros Así es Francisco, buenas noches a todos y por supuesto Francisco estamos celebrando ya un año muy rápido y pues felicitar a todos y en especial a usted que desde su casa nos sigue viernes a viernes Muy buenas noches Un gusto celebrar este primer aniversario en compañía de todos ustedes esperamos que el programa de hoy sea del agrado Buenas noches para todos los que nos sintonizan la noche de hoy en la hermosa zona de Los Santos y en la zona intermedia a costa y la parte baja allá desde Jari es de Mora Sí bueno Buenas noches a la compañera para ver hoy vamos a tener bastantes sorpresas hoy vamos a tener tres rifas bastante buenas y vamos a tirar la casa por la ventana Buenas noches Dulce María Muy buenas noches compañeros y amigos televidentes ¿Qué es lo que hay que hacer hoy? ¿Qué hay que mandar? Claro para mandar, para participar en la rifa deben de mandar un mensaje al whatsapp 8304-9393 Es muy importante participar mediante una selfie o video selfie un mensaje de whatsapp y decir el lugar de donde nos están viendo y su nombre completo Si no hay excusas ¿Verdad Gredin? para no participar mándenos el video selfie una recomendación nada más poner el teléfono en esta posición o un selfie o un mensaje común de texto hoy mismo vamos a estar rifando las tres cosas la bolita es esta la bolita de Costa Rica no sé si la podemos ver ahí este bueno ahí esta es la bolita que vamos a arribar una bolita de la selección de Costa Rica ahora que inició ya el camino hacia el mundial y las otras dos cositas una alarma puede salir para su radio y también pueden ir a divertirse en frailes para la gente frailes de esa zona pueden ir a Artur Bar y ahí estamos viendo también el queque de vitrina deportiva que hoy estamos celebrando lo grande ese no se rifa ese no se rifa ese es para nosotros y bueno vamos a dar inicio con el deporte local tenemos que cumplir se llevó a cabo la Copa Lecos después de muchos años de no celebrarse ahí estuvo mandamos un corresponsal de lujo a Gredin que estuvo haciendo la cobertura vamos a ver que nos prepararon bien amigos nos encontramos acá desde San Pablo de León Cortés donde en pocos minutos iniciará la Copa Lecos que desde los años 90 no se realizaba acá en este cantón hoy 2018 pues hay un comité organizador de este evento y hoy están ya con todo lo que es los pormenores de esta actividad tras años de ausencia y desde 1999 la clásica Copa Lecos volvió a correrse por León Cortés con una mañana de domingo bien soleada y caliente más de 70 ciclistas se hicieron presentes para volver a vivir esta clásica con dos rutas una de 30 kilómetros y otra corta de 17 los ciclistas pedalearon en esta recreativa que según sus corredores fue bien pesada bien amigos nos encontramos en el evento de Copa Lecos San Pablo de León Cortés 2018 y me acompaña William Mora pionero de esta actividad William después de muchos años nuevamente viene Copa Lecos a San Pablo de León Cortés si buenos días este muchas gracias a Altavisión por esta presencia aquí y acompañarnos en este evento si Copa Lecos arrancó en el 84 hicimos 5 ediciones la última fue en el 99 y la verdad que se había quedado medio rezagada pero ahora sale la idea de hacerla recreativa es Copa Leco Recreativa es el nuevo nombre la verdad entonces estamos buscando un fin social cada año pretendemos hacerla y buscar alguna necesidad de los pueblos nuestros en la que podamos colaborar y agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado ya voy por lo menos nos llegaron 70 corredores creo que por ahí anda es un buen arranque es bonita esa ruta aquí por el cementerio a subir al Cerro de la Cruz a la Roca doblamos allá en el camino al Cedral pasamos por la Avejonal salimos a Baca Flaca de Baca Flaca subimos por la carretera de Llano Bonito terminada donde llamamos nosotros la placa le dice ahí hacemos una izquierda nos metemos por la finca de los Gamboa para coger toda la cresta de Carrizal caemos a Carrizal de Carrizal bajamos por Loma Linda y de Loma Linda caemos a Montes de Oro de Montes de Oro a la máquina y llegamos a San Pablo suena muy linda así verdad pero tiene su toquecito la verdad las cuestas caminos de lastre asfaltos y el barro no pudo faltar a la meta llegaron primero Raúl Calvo Cambronero y en femenino Linet Garro a pesar de problemas mecánicos bien estamos con Raúl Calvo que hace escasos segundos se está llegando a la meta en esta recreativa Copa Lecos Raúl como estuvo la ruta y que tal también pues todo el apoyo que les dieron acá en lo que es Copa Lecos 2018 bueno muy buenos días gente de aquí de la zona una ruta muy exigida desde el principio sabía que llevaba un compañero adelante que él lo iba a dar todo sin embargo cierto precavido cambio como de ruta siempre se extravió se extravió un poco igual me extravié pero bajando supe sacar ventaja y llegar a meta en primer lugar el cerro estuvo excelente ya llegando a la roca si hubo una parte más fea allí tuvimos que caminar un toquecito pero lo demás estuvo excelente la organización muy bien la marcación estuvo excelente aparte de ese precavido pero excelente aquí estamos dando todo por el ciclismo y arriba a Tarrazu bien nos encontramos con Linet de Garro que acaba de culminar la ruta corta 17 kilómetros en la Copa Lecos Linet que tal el trayecto y que tan difícil estuvo la competencia bueno el trayecto estuvo realmente duro hubo poca cuesta lo que pasa es que estoy sufriendo un poco con la cadena que no le estaba funcionando el pasador entonces tuve que subir toda la cuesta el segundo plato y eso me hizo sufrir bastante ya me acompaña Eric Cordero quien llega de segundo en lo que es la ruta larga acá en Copa Lecos 2018 Eric vimos que en el cruce del Cedral venías de primero que tal pues de ahí en adelante vemos que llegas de segundo donde sucedió el traspaso sabemos que es una competencia no es competencia es meramente recreativa pero que tal estuvo ese ese roce con Raúl estuvo muy bien ahí la barra fue que me perdieron ahí un poquillo pero ahí poco a poco saqué y llegué de segundo la ruta que tal estaba la ruta muy exigente y ojalá que sigan haciendo aquí recreativa para seguir corriendo aquí la Copa Lecos inició en 1984 como un evento deportivo que se consolidó en la región sin embargo estuvo ausente y hoy vuelve esta edición para volver a convertirse en un referente del evento ciclístico de la zona sobre todo los micro beneficios que nos ayudaron con el patrocinio este al Banco de Costa Rica y pues es bastante gente la que ha querido colaborar y que retomemos esto y esperando para el próximo año volver a a organizarla y tener un poco más de presencia de la gente de nuestro país mira amigos esta es la información que les traemos el día de hoy de lo que es Copa Lecos 2018 esta es la información de Gredo Invalverde para Vitrina Deportiva el día de hoy después de ver estas tomas que alegría volver a tener la Copa Lecos acá en la zona Los Santos que fue una de las primeras carreras que se llevó a cabo de ciclismo recreativo así es Francisco muchos años duraron 19 años para que se volviera a dar este tipo de eventos en San Pablo que engalanan un pueblo es lo importante no solamente de esta disciplina sino de todas las disciplinas deportivas que lo que hacen es un bien para las comunidades Sí, yo tuve la oportunidad de estar un ratito ahí en la Copa Lecos el día domingo importantísimo uno que es seguidor del deporte y principalmente ahora que hemos hablado tanto del ciclismo que está en auge es uno de los deportes que más se practican aquí en la zona esta Copa Lecos por supuesto que yo le he dado seguimiento durante mucho tiempo tiempos atrás y pues muy satisfecho muy contento de que se retome y por supuesto ojalá que se siga realizando sabemos de todo el despliegue toda la logística que hay que tener aún así después de tanto tiempo yo creo que estuvo muy bonita muy bien organizada ese arco del Banco de Costa Rica le da lucidez al evento hubo un puesto de hidratación y creo que estuvo muy bonita y ojalá se retome como lo dije anteriormente para que se realice año con año sí que bueno que se retomó y que no sea la primera que la tengamos por muchos años más también nos fuimos a la zona de Acosta a ver la final de la Copa del Torneo Rotativo La Flor del Café donde jugaba la Academia de Acosta y Corralillo de Cartago de la zona intermedia para eso tenemos aquí a nuestro corresponsal a Randall que nos va a comentar qué sucedió en ese partido Sí, en ese partido que se desarrolló en la comunidad del Cantón de Acosta el Deportivo Corralillo obtuvo la victoria por un marcador de dos goles por uno en un partido muy reñido y obteniendo la ventaja en el partido Tal vez haya los compañeros ahí tenemos algunas tomas de ese partido para ilustración de lo que está hablando el compañero Randall Sí, para continuar Corralillo obtiene la ventaja en el partido de ida ahora viene el partido vuelta el próximo domingo si Dios lo permite en la comunidad de San Cristóbal Norte Entonces vamos a ver si Corralillo logra mantener la ventaja y acceder a la gran final ¿Qué nos puede contar del partido Randall a la hora que estamos viendo ahí alguna Bueno, como pueden ver la cancha estuvo un poco complicada porque en esos días cayó Esta es la cancha del centro de Acosta ellos tienen tres sedes pero en esa cancha ellos nunca han perdido de hecho nunca han perdido con ningún equipo de la zona intermedia porque este equipo es muy disciplinado ellos entrenan y todo se mantienen muy activos pero Corralillo le sacó el partido de hecho la academia votó un penal ¿verdad? y este logró algo que ningún equipo había hecho y perdió el invicto la academia por cierto después de 16 partidos de no perder lo perdió ese día ahora estamos a la espera el próximo domingo si Dios quiere el próximo domingo va a ser en la cancha de San Cristóbal Norte San Cristóbal Norte ya la final de esta etapa de la segunda fase sí, correcto todavía para ponerle más de picante al asunto viene Corralillo y le quitas invicto que tenía en cancha propia el equipo de la academia entonces esto tiene un picante un sazón importantísimo en esta final sí, exactamente y si Dios lo permite el domingo si hay marcador de empate global nos iríamos a tiempo tiempos extras y posibilidad de gol de oro se puede definir por gol de oro el campeonato ahí estamos viendo el partido ajá, vamos a ver el penal ese fue gol ese fue gol sí ese fue gol de Corralillo sí, correcto Corralillo logró la anotación en el minuto 92 sí, definitivamente ha sido todo un campeonato de circunstancias que son muy positivas en la parte deportiva porque hay mucho roce entre los equipos que están compitiendo en este torneo sí, demasiada rivalidad existe entre los pueblos como pueden observar la gradería el torneo gracias a Dios la gradería y la calle también sí, ha llevado mucha gente a las canchas y a las comunidades que esa era la idea de la organización bueno, saludar a la gente de Acosta que nos está viendo que ahí ahí estamos en la cancha de Acosta y gredin y recordar que nosotros vamos a estar haciendo no pudimos transmitirlo en vivo pero vamos a estar haciendo un reportaje que vamos a estar pasando el próximo viernes así es Francisco vamos a estar para transmitir y por lo menos que toda la comunidad y toda la gente de Vitrina Deportiva se pueda dar cuenta de todos los pormenores de la final de este campeonato sí, el domingo comenzamos a las 8 de la mañana con una clase de Zumba a las 9 tenemos fútbol infantil a las 10 la presentación de la banda de Frailes y de Caragral del Huarco y a las 11 el partido entonces el proyecto de integración comunal del torneo va a desarrollar esas actividades previas para que la gente llegue y tenga un disfrute que sea algo familiar no el simple hecho de llegar a ver un partido ¿verdad? anteriormente lo mencioné Randall lo importante que es que todo este tipo de actividades le dan como un matiz una frescura a los pueblos uno llega y ve este tipo de actividades es sumamente importante antes Francisco quisiera dar un saludo a Maynor Godínez Hernández que está en full sintonía también un saludo para Maynor que siempre está y algo importante de este programa la copa rotativa es la integración de los pueblos ya está integrado a costa zona intermedia y esperamos que muy pronto la zona de los santos también tenga uno o dos representantes en ese campeonato si disculpa de hecho ya tenemos ya nos han contactado dos equipos de acá de la zona que quieren participar para el próximo año ya se quieren preparar para competir con los equipos de la zona intermedia y ahora los de la parte baja no sé si los compañeros ahí en control tenemos los trofeos que se van a disputar ahí y ahí los tenemos tal vez comenten la bota del goleador ¿verdad? eso tiene un premio adicional en efectivo es un premio muy jugoso la verdad este año el goleador se lleva un premio de 150 mil colones vale la pena sí vale la pena ese es el trofeo este donado por por la cooperativa y este esperamos que nos colaboren ¿verdad? hacer entregas y si la academia es campeón el domingo y si no la final la final sí es un compromiso que tenemos que ir ¿verdad? si la academia no fuera el que campeoniza ese es el reconocimiento al mejor portero y este tenemos también un reconocimiento al mejor novato del torneo varios de esos tengo yo ahí en la casa el mejor portero de los campeonatos de acá y bueno vamos a ir a unos pequeños comerciales y pronto regresaremos aquí para seguir vamos a tener un resumen de las principales actividades que tuvimos durante todo el año también vamos a tener un resumen de los invitados y también el invitado estrella van a ver quien fue el invitado estrella entonces vamos a ir a unos pequeños comerciales y ya casi regresamos la distrina deportiva es su primer aniversario de parte del taller automotriz y repuestos Mavia ubicados en San Antonio Corranillo lo seguimos todos los viernes a las 7 y 15 por Canal Atención un saludo para Vitrina Deportiva en su primer aniversario de parte restaurante La Loma continuamos con el programa Vitrina Deportiva vamos a pasar al otro set con la compañera Dulce María le recuerdo que para participar en la rifa de dos entradas para la fiesta de Halloween cortesía de Arttours una bola de fútbol cortesía de transportes Don Héctor y una alarma para auto cortesía de Racing Fusion Car deben de mandarnos un selfie o video selfie o un mensaje por Whatsapp y decir el lugar de donde nos están viendo y su nombre completo le recuerdo reportar su sintonía al 8304-9393 también le recuerdo responder la pregunta del día de hoy ¿qué opina del partido de la selección de México contra Costa Rica? vamos a saludar a nuestros amigos desde Corralillo nos saluda Alvin Núñez Picado desde La Sabana Moisés Godínez y desde La Angostura Erika Mora Vadilla seguimos con más en el set principal Sí, ahora vamos a ir a un resumen como estamos en la fiesta del aniversario un resumen de los principales bueno, de los invitados una parte de los invitados y luego de eso vamos a tener también el invitado que más reportajes y más más me gustas tú entonces vamos a ver En esa recuerdo que hubo un colectivo y le ganamos a la titular 3 a 0 y yo le hice los tres goles a un portero brasileño que se llamaba Nery de Sousa y ese día yo recuerdo que Chico Hernández se me acercó y me dice usted de esa prisa no se va Fue la primera edición y vos la ganaste Es correcto Fue esto tal vez un trampolín Abraham Este sí sí, sí, sí claro las personas empezaron a pues a reconocerlo aún un poco más y a brindarle un poco más de apoyo a todos y fue fue como un antes y un después esa media maratón fue muy importante en mi carrera deportiva Bueno, esa fotografía es un recorte del periódico La Nación del año 1963 abajo dice un texto este es el equipo de San Marcos de Atarazú que toma parte en el torneo de Liga Nacional dando la sorpresa a muchos rivales de mayor capacidad y clasificó en el segundo lugar por la provincia de San José dicho sea paso el torneo que se organizaba se llamaba Liga Nacional yo inclusive no recuerdo este kiosco la gente le parece increíble que dentro de la cancha aquí donde estamos ahorita en este terreno había un kiosco dentro de la cancha entonces los jugadores tenían que hacer varias peripersias para esquivar este kiosco si uno bueno yo jugaba de defensa este ya y en el el extremo derecho se metía por la esquina del kiosco del kiosco y entonces uno lo 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 buscaba aquí y lo buscaba de este otro lado lo atisbaba donde salía ahí salía donde se inventó la jugar tonto y bueno nosotros en Juegos Nacionales ingresamos en el 2008 a Juegos Nacionales fue una participación exitosa digámosle así porque eran tres atletas de los cuales si me acuerdo bien sacamos una de oro dos de plata con dos femeninas el muchacho sacó oro y lo especial ahí fue que fue el mejor atleta de todos los Juegos Nacionales en 2008 o sea entonces ahí hicimos un gran logro ahí nos dimos a conocer como Tarrazu dentro de la rama de taekwondo en total en todos los años que hemos participado solo en dos años no hemos participado que fue 2009 sanción de disciplina de los atletas eso fue por mi persona y en el 2016 si esto fue en 2017 2016 por ahí tengo una confusión que fue el año anterior a este que no pudimos participar por la nuestro director del programa don Francisco Godínez dice que le atajó a usted varios tiros aquí en el estadio San Marcos ¿tiene alguna pequeña anécdota que nos cuente? si no tengo la anécdota y tengo la foto aquí fue uno de los primeros partidos que hice con Zapriza yo creo y con la selección nacional vine a jugar acá también la selección de Humberto Maschio todavía un poquito más para atrás yo creo que él se refiere a una gira que hizo Zapriza por acá creo que sí sí que ese día no sé me agarró y extraído muy bien muy bien no 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 él era portero y dice que le atajó varios tiros entonces quiere decir que tuvo esa gran esa gran sapiencia y ese gran conocimiento de haber enfrentado al Deportivo Zapriza que tenía un uniforme blanco que decía Olimpo por cierto la foto muy amablemente me regalaron una copia hace unos años aquí como yo tengo ya tantos años de venir me llevaron fui a ver el álbum que tenían y sacaron una copia de una de las fotos que estaba aquí en este estadio con Olimpo bueno después de recordar varios invitados ahora vamos a ver el invitado que nos produjo mal light como dijo Gredin vamos a verlo se trata de nada más ni nada menos que de Polito hola hola ¿cómo están? hoy nos vinimos hasta el hogar de ancianos de San Marcos de Tarrazuco una nota muy bonita como ustedes ven estamos con Miguel Sánchez y Francisco Godínez que son parte del programa Vitrina Deportiva de Canal Alta Visión y hoy nos trae hasta aquí Francisco y Miguel algo muy bonito y es que venimos a visitar a Polito Bermúdez que como mucha gente se dio cuenta sufrió un accidente hace unas semanas atrás y ustedes le traen un detalle muy especial Francisco si le traemos a Polito un regalo no digamos que si le traemos un regalo resulta que él perdió algo que él apreciaba a muchos entonces ahora lo vamos a ver fue un gran ausente del Partido de Gordos y Flacos Miguel y que ustedes digamos la organización también le dio un bonito regalo que ya ya lo ya él lo tiene y que causó bastantes sentimientos en él si efectivamente pues parte de la intención que se tiene del Partido de Gordos y Flacos es eso reconocerle a los personajes de nuestro pueblo la trayectoria que han tenido valga la redundanza como personajes como gente que le aporta a la comunidad perfecto entonces vamos a ver que es lo que le traen vamos a buscar a Polito Polito ¿todo bien? hola ¿qué me dices? ¿qué tal? ¿cómo estás? mi chavado amigo ¿cómo se encuentra? ¿sí? ¿ya no se ve bien? ¿y qué? cuéntame ¿le hizo falta participar en el Partido Gordos y Flacos? demasiado demasiado eso me puso a sufrir tamaño poco más bien no dormía no dormía en la noche de saber lo que me tuve que perder el Partido de Gordos y Flacos el bailecito de la fiesta porrocial todo eso me puso demasiado de afligido vea el comité organizador de este de este Partido de Gordos y Flacos Macho Fuentes Miguel bueno esto se lo dieron a usted para que lo tenga de recuerdo la camisa que usted todas las guarda ¿verdad? ¿cómo no? sí 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 yo todas las guardo esa camisa del Partido Gordos y Flacos que usaron este año yo espero yo espero en Dios yo espero en Dios y el aviso de Fagrida salir bueno y aquí ¿verdad? claro para que juegue el otro año y también hay otro regalo de parte de estos compañeros de vitrina deportiva déjame y les sostengo la fotico y esta camisa para que le abra ese regalo revisa a ver que viene ahí saque saque sí 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 aquí viene una camisa ábralo para que la gente lo vea Polito vea una gorrita de sapricista y tome una camisita claro que sí veala qué bonita Polito sí 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 déjame lo tengo a esto ¿me gusta? sí está muy bonita no no tengo yo con qué pagarles la buena voluntad que tienen todos los amigos y compañeros conmigo no tengo con qué pagarles ya repuso yo sí yo sí les pago les da la recompensa todo eso claro sí sí bueno Polito espero que le haya gustado mucho ese regalo de parte de estos compañeros de vitrina deportiva antes de irnos a usted lo conoce por primero por su carisma segundo por su alegría y tercero por sus coplas y sus rimas su poesía claro porque no nos complace con una de esas bien buena bomba me fui para el alto de la viejonal le trabajé un cañal al señor Rom Bernal después me dijo vamos a ir a la casa y nos vamos a tomar un jarro de café con tamal y después le voy a regalar un comal porque usted es un artista nacional muy bien Polito muchas gracias hasta luego nos vemos muchas gracias muchas gracias hasta luego que Dios me los bendiga muy bueno hasta luego muchas bendiciones para todos muchas gracias bueno dicen que recordar es vivir ahí hicimos un un paso por por nuestros invitados especiales ahora después de comerciales vamos a ver este algunos anécdotas comentarios la polémica estuvo también incluida en vitrina deportiva durante un año vamos a ir a unos pequeños comerciales quieren ver todo esto y más no se separen buenas noches de parte del comité encargado del campeonato rotativo la voz del carril 2018 una bendición al programa vitrina deportiva Francisco y a su compañía por este primer aniversario nos esperamos este domingo en la comunidad de San Cristóbal Norte para la final de la fase número 2 felicidades vitrina deportiva de su primer aniversario de parte de sus amigos de Artur Bar si continuamos con el programa vitrina deportiva vamos a pasar con la compañera Dulce María a ver que nos tienen ahí en las redes sociales si tenemos algunos videos selfies o también mensajes de texto vamos a ver como estamos y recordar lo de las rifas porque hoy tenemos estamos botando la casa por la ventana tenemos tres rifas nos saludan desde Corralillo de Cartago Jorge Armando Solano Fallas desde Santa María de Dota Rodolfo Hidalgo y desde Corralillo Gilbert Padilla este les recuerdo que para participar en la rifa de dos entradas por la fiesta Halloween cortesía de Artur y un balón de fútbol cortesía de Transportes Don Héctor también de una alarma para auto cortesía de Racing Fusion Car deben de mandar un selfies o video selfies o mandar un mensaje por Whatsapp y decir el lugar de donde nos están viendo y su nombre completo para reportar sintonía envíenos un mensaje al Whatsapp 8304 9393 seguimos con más en el set principal si muchas gracias a los que están reportando sintonía ahí estábamos viendo varios selfies un saludo para todos nuestros seguidores del programa que gracias a Dios son bastantes ahora vamos a recordar este aquel primer programa este cuando se inició que la verdad los nervios nos calcó el programa de la nervia el programa de la nervia no sabíamos cómo íbamos a salir vamos a ver cómo iniciamos ese programa buenas noches amigos televidentes de Canal Alta Visión iniciamos hoy un programa deportivo vitrina deportiva que saldrá al aire todos los viernes a partir de las 7 y 15 de la noche esperamos que este programa sea del agrado de todos los deportistas de la zona incluyendo el último partido de la primera vuelta que fue contra Panamá aquí ese partido prácticamente nos nos revelaron el empate y el partido contra Trinidad y Tobago ese fue un claro penal de Michael Lumaña que el árbitro que usted hizo ahora estos dos partidos eran como de guantes blancos como que bueno eso fue unas pasaditas de ese primer programa ahí veamos Osvaldo Sánchez que estuvo con nosotros y que es un buen colaborador igual que Jorge Jorge Cordero 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 Mari y Roy Roy Laranjo que también lo vamos a ver bueno vamos a seguir recordando ahora si vamos a ver algunos pasajes de algunos programas discusiones comentarios y polémicas entre el grupo el panel que estamos aquí que hemos estado en varios programas Miguel Sánchez dice primer lugar Alajuela segundo lugar Zapriza tercer lugar Heredia y cuarto lugar Cartago donde usted habló donde usted habló tan mal de Cartago todo ha venido hablando mal de Cartago y no se acordaba que usted había puesto cuarto lugar dice que descendía a Liberia que ahí sí pegó demos la oportunidad de hacer ese tipo de cambio pero es que en CONCACAF Costa Rica siempre va a clasificar ahora lo hace muy bien CONCACAF es muy fácil por Dios Francisco como usted decir que las eliminatorias de CONCACAF son fáciles más ahora estamos hablando para atrás veámoslo así veámoslo así tiene el macho Ramírez las herramientas necesarias para llevar a la selección nacional a gran fin yo digo que es buen entrenador pero que le falta un poco o sea si ahorita no lo tiene o sea si ahorita no lo tiene él lo va a ir ganando estos tres partidos anteriores los ha ido ganando hace cuatro años hace cuatro años a la selección se le veía este idea de juego idea de fútbol era tener el balón era tener el balón tenense en el balón y tocarlo hace cuatro años se perdían los partidos de fogueo igual y las del fútbol no creo yo que Zapriza vaya a perder el último partido porque ahí si sería de echar a perder toda la temporada yo sé que Miguel quisiera que ganaran pero Miguel va a ser difícil recuerda que yo lo he dicho la cueva pesa y recuerde que hay Zapriora también ¿qué le digo? vea hoy no le voy a preguntar que si tiene miedo no le voy a preguntar vea usted está con eso que le acaba de decir ahorita usted está contando los pollitos antes de que nazcan y recuerde que que no van a jugar solos o sea la liga tiene 11 jugadores o sea ¿por qué es imposible que la liga le gane a Zapriza? no es imposible entonces ¿por qué está diciendo usted que? pero va a ser difícil por supuesto que va a ser un partido difícil y si Zapriza dice que va a ser fácil para ustedes ganarles a la liga pues van a estar equivocados también la liga yo no digo que va a ser fácil la única posibilidad de la liga para avanzar es ganando y usted no por supuesto Arnaiz sería muy un entrenador muy sumamente malo que va a ir empatar jamás dice el empate lo deja afuera entonces y yo siempre lo he dicho los partidos entre Zapriza pero eso no es de fácil te da Zapriza que la liga vaya a atacar vea porque recuerda que Zapriza siempre Pemberton va a perder tiempo otro reporte de Gamboa Esquinosa que dice Heredia 2 Zapriza 1 y para mantener los datos sabe cómo nos van llegando un Heredia nomás de todas formas le voy a decir una cosa creo mucho en esto de todas formas le voy a decir una cosa para mí Heredia hasta lo he venido diciendo Heredia es el favorito para ganar este campeonato por la planilla recuerda que a Zapriza se le fueron cuatro delanteros claro está el sufrimiento Johan Venegas ahí se le fueron cuatro delanteros no repuso le puso ahí uno con un brasileño que jugó un día después como diez minutos y no sabemos qué es usted no puede decir que Heredia es su favorito ya el bus está lleno no no es mi favorito es el favorito para ganar el campeonato es muy distinto mi equipo es a prisa siempre yo creo que usted lo que quiere es ir a disputar otra final porque sabemos que Heredia siempre llega a las finales y quiere pero ya se la ganamos ya se la ganamos nosotros le hemos ganado cinco a cero no señor eso fue cuando Zapriza tenía una pellejera ahí esperemos a ver qué sucede llevan las de no llevan las de ganar pero tienen un factor muy positivo para aclarar lo que usted me preguntó el favorito para ganar el campeonato es el club es por Herediano no necesariamente es el que lo va a ganar pero no entiendo cómo usted va a decir eso porque tiene mejor planilla porque tiene tres equipos pues usted si pero en la quiniela apuntó que va a ganar Zapriza porque es mi equipo y porque es mi corazón no tengo derecho no tengo derecho a él no entiendo su forma de pensar no tengo derecho escribió dos a uno si ganando Zapriza pero que el favorito del campeonato sea Heredia es otra cosa no tiene miedo Francisco tiene miedo no entiendo usted sabe quién pone el favorito Greding entonces el club es por Herediano tiene una gana el partido yo digo que este partido queda 2-2 entonces no usted también visita Heredia está de visita Francisco no actúa como habla no pero como yo voy a decir que vamos que vamos a ir a ganar y yo hablo objetivamente es un partido difícil y un 2-2 es muy positivo para el club es por Herediano no 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 el portero no yo no he dicho que el portero es el culpable ya Miguel no sabe ni quién culpar ya Miguel se le fue la idea que traía para mí el primer el gol de ese de cabeza si es el rol de portero y de la demarcación del muchachito este nuevo sordo que marcó mal es que hubieron tantos goles de cabeza pero para mí no el clavo después lo sacamos con Heredia para mí el problema es dirección técnica alguna cuestión ahí no sé si la junta es una directriz de la junta algún mandato de la junta directiva hacia el cuerpo técnico ya yo lo acabo de decir yo lo acabo de decir es para justificar el traer jugadores no en la junta en la parte técnica se la creyeron vieron que estaba bonito y fácil ganar dos partidos se vieron ya ahí puestos en el área de clasificación pero no sabían que tenían que jugar contra el campeón el campeón es el campeón Pedro Celedón bueno después de recordar estos pasajes de los programas aquí estamos casi los que estábamos ahí en flascados en estas discusiones cada quien defiende a su equipo pero al final terminamos en una camaradería hoy vamos a compartir el queque y algo más ahí algo que decir de eso todavía Heredia es su favorito después de después de ver esto Grein sigue picado todavía por lo que estaba oyendo ahí pero vamos a continuar analizando lo que fue el partido bueno los partidos de las elecciones de Costa Rica tanto femenina como masculina para mí este jueves fue un fracaso la selección femenina queda eliminada 3 a 1 contra Canadá ocupado a ganar por dos goles y el partido de la selección de Costa Rica perdemos 3 a 2 con México un muy buen primer tiempo y luego el segundo tiempo con los cambios y que México también apretó un poquito más nos caímos bueno algo a nivel a nivel femenino creo que tenemos que rescatar que la selección de Costa Rica pueda contra las potencias mundiales donde está Estados Unidos México y Canadá son equipos que siempre saben el top 10 a nivel mundial más bien es de admirar que ellas hayan podido hacer un papel no como se quería a nivel a nivel con CACAF pero si por lo menos darse a conocer y saber que Costa Rica está creciendo en el fútbol femenino que tienen para competir ya se hizo un buen partido a Cuba se perdió contra Jamaica que no se tuvo que haber perdido ese partido porque ya venimos contra Canadá que es un equipo que es bastante fuerte indiferentemente Arturo estamos hablando de potencias mundiales en el fútbol Canadá Estados Unidos perfecto pero el partido que pierde Costa Rica ante Jamaica ese fue el partido que está o puso en este compromiso a la selección nacional y lamentablemente no alcanza para poder y algo que se puede ver en ese partido es que no es tanta la virtud que tiene Canadá de anotarnos sino los fallos defensivos que tiene la selección de Costa Rica errores en la portería donde viene un balón sencillo por llamarlo de alguna forma y a la portera se le suelta entonces son jugadas que tal vez se puedan rescatar para próximos procesos lo comentamos en el programa pasado contra Cuba jugó muy bonito la selección nacional pero se prestaba para lamentablemente cuando hubo un poco más de roce la selección nacional no tuvo el potencial para poder salir adelante con este marcador lamentablemente para el fútbol nacional si Cuba fue el que decide Cuba le mete 12 goles Canadá 9 goles Jamaica y 8 goles Costa Rica sin la matemática no me suma 25 goles son bastantes lamentablemente la selección queda eliminada y no queda eliminada por ninguna potencia queda eliminada por Jamaica y Jamaica con cuerpos físicos bastante altos que portera y una portera muy buena y ahora el partido de Costa Rica en México que tenemos que decir bueno un partido para mi para mi punto de vista bastante interesante porque se ve una propuesta diferente una propuesta ofensiva en México o sea no es que estábamos en casa se ve una selección que quiere ir a ir por el triunfo quiere proponer no se encierra que es lo que estábamos acostumbrados a ver en el mundial entonces ya viene una propuesta diferente con jugadores un poco más nuevos un poco más de velocidad también más tenencia de balón sin embargo veo también una selección mexicana con muchos errores al momento de salir jugando mucho error en pase que lo aprovecha Brian Ruiz lo aprovecha Joel Campbell y ahí pecamos si ustedes recuerdan el ataque que tenía Bélgica era letal en el contragolpe Costa Rica no tiene contragolpe efectivo entonces cuando tenemos oportunidades de gol o oportunidades en ofensiva las desperdiciamos y nos apresuramos mucho Arturo este partido era tan importante para la selección nacional por muchos ámbitos el Pipo González Borges mismo Brian Ruiz mismo Joel Campbell jugadores que tienen esquinitas esquinitas viejas con la selección mexicana porque no jugaron en la Azteca ellos sabían reconocían que iba a ser muy difícil ganarle la selección nacional el parado de la selección nacional es importantísimo jugar con dos con dos puntas eso cuesta verlo la selección nacional pero no alcanza a jugar 90 minutos desde ese punto de vista el jugador el jugador ¿algún comentario? no coincido mucho con ustedes un primer tiempo agradable la decepción para mí es Guzmán esa falta ese foul que hace inclusive es una falta de expulsión y si claro si ustedes ven la repetición donde Ramón Luis Méndez analiza donde le meto un dedo entre la boca al jugador o sea a estas alturas o sea un jugador viejo donde inclusive el adversario está de espaldas al marco y lo están dobleteando los jugadores de Costa Rica y ellos vienen cobran la falta y hace ese penal o sea son cosas increíbles pero no fue factor Miguel que de peso digamos el fútbol de Guzmán usted lo que quiere discutir yo no voy a discutir hoy porque estamos de fiesta Guzmán Guzmán hizo un muy buen primer tiempo y si quiere discutir hablamos de Daria usted es a uno usted es a uno Guzmán hizo un muy buen primer tiempo o sea no fue un factor así tan relevante yo estoy de acuerdo Guzmán hizo un muy primer tiempo pero un desastroso segundo tiempo la mayoría la mayoría de la selección se invirtió Costa Rica puso la mejor gente en el primer tiempo y México puso un equipo más suave México cambió a mejor gente en el segundo tiempo y nos dominaron totalmente tenemos que ir a unos pequeños comerciales ya casi regresamos para analizar este rápidamente porque la fiesta ahora va a continuar aquí este nuestros dos últimos temas y pronto regresamos Buenas para felicitarlos por su aniversario y desearles muchos éxitos en el futuro felicidades Vitrina Deportiva Un saludo muy especial al grupo de Vitrina Deportiva en su primer aniversario bueno soy un fiel seguidor del programa y deseándoles muchísimos éxitos para los proyectos que se vengan a futuro felicidades en ese aniversario vamos con el programa Vitrina Deportiva hoy celebrando nuestro primer aniversario muchas gracias a los que están reportando vamos a ver qué tenemos ahí con las redes sociales les recuerdo que para participar en la rifa de dos entradas para la fiesta de Halloween cortesía de Arturs una bola de fútbol cortesía de transportes Don Héctor y de una alarma para octo cortesía Racing Fusion Car deben mandar un selfie o video selfie o un mensaje por Whatsapp y decir el lugar de donde nos están viendo y su nombre completo para reportar sintonía envíenos un mensaje al Whatsapp 8304-9393 seguimos con más en el set principal si bueno vamos a continuar para vamos a ver la tabla de posiciones este cómo está la tabla de posiciones de la primera división tenemos por ahí el equipo de liga deportiva lajuelense como líder absoluto con 33 puntos deportivos a prisa en la segunda posición con 31 el club es por herediano con 28 puntos en la tercera casilla San Carlos en la posición número 4 con 25 Pérez Celedón con 22 y en la sexta posición Cartaginés con 21 poco más abajo tenemos el equipo de Santos con 21 puntos Carmelita con 19 en la novena casilla está Grecia con 15 Guadalupe con 14 Limón FC con 11 puntos y en la última casilla se encuentra la UCB con solo 9 puntos sí, bueno ahí la tabla de posiciones vamos a ver la tabla de goleadores también cómo está la tabla después de estos partidos bueno, tenemos por ahí a Jonathan McDonnell de Liga Deportiva Alajuelense con 10 anotaciones Álvaro Saborío con 9 Brian Rojas Jiménez del Carmen con 8 Marcel Hernández de Cartago con 8 y Josimar Pemberton también con 7 anotaciones del Club Esport Cartaginés sí, una vez visto esto también vamos a ver los partidos del próximo sábado y domingo vamos a ver cuáles son los enfrentamientos tenemos el partido de Santos contra Guadalupe el equipo de San Carlos se enfrenta a Cartaginés Liga Deportiva Alajuelense recibe a Limón la UCB recibe a Carmelita Grecia contra el Club Esport Herediano y el Deportivo Zapriza recibe a los Guerreros del Sur en la Cueva sí, compañeros ¿cuál podríamos llamar el partido de la fecha ahí? para mí Zapriza parece León para mí hay un partido de la fecha que decide mucho por el cuarto lugar que es Cartago San Carlos Cartago San Carlos Cartago es para mí el partido de la fecha Cartago viene a ganar 5 por 1 y recordar también que hay un partido este de Zapriza que viene de perder contra el Club Esport Herediano y es un partido importantísimo para los Guerreros del Sur también poder sacar sus puntos allá en el estadio de Zapriza es el equipo que dice que perdió 3 a 1 ayer ¿cuál? es Heredia 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 perdió con Limón 3 a 0 Perdió con Limón pero viene de ganar también ante el Deportivo Zapriza en casa y bueno la Liga Deportiva de la Fecha se juega contra Limón ¿será un paseíto para la Liga? no, no es complicado siempre y ahora recién le acaba de ganar 3 a 0 al Club Esport Herediano y eso no sobra y algo importante admiro al Carmen y admiro al equipo limonense por la juventud que tienen los equipos y la guerra que le dan los equipos y todos le quieren ganar siempre al primer lugar entonces la Liga tiene una presión extra compañeros como vamos un poquito rápido porque tenemos todavía que hacer la rifa el quequito tenemos que poner lo que vamos a poner el cumpleaños ahí también y ya estamos un poquito cortos de tiempo vamos a ver los marcadores de la quiniel entre nosotros vamos a dejar apuntados no vamos a decirlo nada más vamos a ver los resultados y los ganadores de la semana ahí las tenemos Miguel me va a dar el honor sí claro un servidor con 45 puntos Randal Chacón Agüero con 45 Arturo Bonilla 41 está soltando la punta Arturo se le acabó la matemática Jorge Condero Corella 39 Francisco Buenas Porras 36 que también va para abajo Grevin Valverde Porras 35 Osvaldo Sánchez Benavides 28 y Mari Mora Ureña con 27 puntos dice que los ganadores de la semana son Miguel Sánchez y Randal con 5 puntos los dos punteros son los ganadores de la semana bueno ahí tenemos a Randal allá al frente felicidades ahora sí lo hizo bien porque ahora yo estoy en primer lugar es por la M por la M sí pero usted antes no lo hacía así sí claro Miguel usted tiene ganas de discutir oye estamos de fiesta tiene ganas de discutir bueno vamos a ver compañeros tenemos la rifa por ahí si las tenemos me avisa si no para mientras tanto vamos a ir prendiendo aquí nos ponen ahí prendiendo la vamos a ir prendiendo aquí la la este la compañera ahí nos va a hacer el favor Nicole y es la que va a cantar el cumpleaños también si afino la voz Nicole bueno no no afino ni el encendedor yo creo suerte vamos a ver quita la candela primero eso eso no nos dé la espalda no nos dé la espalda ahí está sí 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 este bueno estamos este ya para para hacer no sé si tenemos alguna musiquita ahí de cumpleaños hoy para celebrar el cumpleaños y también este a la compañera Nicole que esta semana está de cumpleaños por eso la la llamamos también este este para cantar el cumpleaños no sé muchachos ¿quién apaga? usted Francisco me dan el honor a mí sí por supuesto dicen allá los compañeros entre los dos entre los dos sí está con que los dos vengan los dos apagados ni una dos ay ya muy bien muy bien un año Francisco un año de dar oportunidad un año un año no se pasa todos los días por supuesto yo quiero agradecer a todos los compañeros del canal a los que están allá tras cámaras a los de cámaras a todos los de los de producción a todos los que nos han ayudado a Gredin que bueno Gredin Miguel Arturo Roy Randall Mari Coqui Osvaldo no sé si me queda alguno Mari sí ya la mencioné hoy están las familias también ahí tras cámara que también se sacrifican por nosotros vamos a hacer las rifas me dice la abuela se está tocando el que no llega no llega algo importante a los patrocinadores también de todos los programas que no vamos a mencionarlos porque son muchos pero pero los que nos han ayudado exactamente por supuesto que si me haces pues esto es un proyecto que como usted lo ha dicho siempre Miguel el nombre de Vitrina que es una puerta para los deportistas de la zona de Los Santos para todas las entidades deportivas aquí está el espacio para que todos los viernes puedan pues transmitir lo que se hace aquí Arturo que lo aprovechen verdad porque ustedes que tienen deporte lo han aprovechado allá está Randall que también esa zona lo ha aprovechado y que precisamente Vitrina Deportiva quiere llegar a todos los rincones donde está la señal de cablevisión tenemos ahí lo de la rifa compañera si vamos a hacer bueno las tres rifas de una vez bastantes ahí vamos a darle son tres premios no se ve ahí dice la alarma para Rodolfo Hidalgo desde San Marcos el balón de fútbol para Martín Campos de Santa Marta y las entradas para Erika Mora Vadilla desde la angostura de León Cortés Martín Campos ya la segunda vez ganó una entrada también recuerdo repitamos para que quede la alarma se la ganó Rodolfo Hidalgo de San Marcos el balón de fútbol Martín Campos de Santa Marta y las entradas Erika Mora Vadilla desde la angostura bueno felicidades a los ganadores ellos son fieles televidentes para despedirnos llega el programa una lástima yo quería seguir aquí con la con la fiesta bueno si compañeros primero agradecerles a ustedes por el espacio de verdad y también recordarle a todas las personas que nos siguen por acá que nosotros somos comunicadores de todo lo que ustedes hacen de todos los logros de todo el esfuerzo que tienen día con día con los trabajos a nivel deportivo nosotros nos encargamos de comunicarlo a toda la zona y a toda la zona de concesión de Copesantos para que ustedes se puedan ver y sigan trabajando por eso así que muchas gracias y muy buenas noches así es amigos de televidentes pues un año ya de estar transmitiendo de transmitir la parte deportiva de la región de la zona de Los Santos y todos los alrededores así que pues aquí vamos a estar y muchísimas gracias por estar con nosotros muy buenas noches realmente una experiencia bastante bonita este año aquí en mi tienda deportiva es una experiencia bastante nueva por lo menos para mí estar en algunas partes en radio si estar un poquito en radio cultural en el programa de Green pero en televisión es totalmente diferente sobre todo en un programa en vivo ahí vamos poco a poco y cualquier cosa cualquier error o cualquier cosa que lo sepan disimular muchas gracias buenas noches quiero que todo agradecer a los compañeros por permitirme estar compartiendo el día de hoy con ustedes y también a ustedes amigos televidentes que nos siguen cada viernes bueno muchas gracias a todos nuestros amigos televidentes el agradecimiento un año nos han estado ahí viendo agradecidos muy emocionados hoy de llegar un año cuando iniciamos era un proyecto que creíamos pero no que iba a tener tanto auge como lo tiene hoy en el canal Altavisión muchas gracias a todos los compañeros ya lo repito camarógrafos gente de producción los que hoy están aquí los que no han estado durante mucho y muy agradecidos con los patrocinadores de las rifas que también le dan vida al programa y lógico a ustedes amigos televidentes por estar todos los viernes ahí todas las noches de 7 y 15 a 8 y 15 hoy nos pasamos un poquito las disculpas al canal pero buenas noches y que Dios bendiga a todos en su hogar y que Dios bendiga Gracias por ver el video.